Hola, buenas. ¿Feliz? Hola, hola. ¿Me dijo algo? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, súper bien. ¿Pudo hacer el laboratorio? Hola, Edna. ¿Sí? Sí, 25 de 25 creo que decía. Ah, ¿de verdad? ¿Sí? No estaba difícil, ¿verdad? No, todo estaba en el contenido. Ajá. Estaba tranquilo. Sí, sobre todo porque es una, es una, eh, un laboratorio con, con múltiples, no con múltiples respuestas, sino que de opción múltiple. O sea que me da varios, varias opciones para que yo pueda tomar la decisión sobre cuál, sobre cuál, eh, respuesta dar. Hola, 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 buenas noches. Hola, Edgar. Buenas. La cámara sí no me sirve. Ahí va de colgando. Yo, no, no, tranquilo. Yo también estoy, acabo de, de casi que abrirla y, eh, se puso toda, toda, eh, borrosa. Y, 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 bueno. Igual a mí no salió nada. Sí, pero mañana voy a ir donde un técnico probablemente para que me la reinstale, porque no es que esté mala la, 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 la compu o la cámara, está muy bien. Ese problema tengo porque no me funciona. Sí, yo ahora hablé con alguien y entonces me, me, me dijo que eso, tratamos de hacerlo remoto, pero no pudimos. Además, él es, me dijo, yo tengo un poco de limitante, conozco a alguien más, me dice, compañero, que, que va a, que va a ayudarle, me dice. Vamos a esperar que hay otros compañeros todavía que, que estamos pendientes acá. Ay, ve, mire, ve. Voy a apagarlo porque. Cuando pongo mute el, el, el teléfono, el micrófono. Funciona. Mira, ahora está, está, está funcionando, eh. Así lo voy a dejar porque voy a hacer. ¿Algún controlador le está fallando? ¿Ah? ¿Algún controlador le está fallando? Sí, es, es algo, alguna, alguna, algún setting por ahí que está pendiente de. Y también ayer estuve en el segundo nivel en mi habitación y, eh, el router está aquí abajo, el módem. El router, perdón. Y arriba tenemos un, un repetidor, pero que no, no, no es muy eficiente. Entonces, eh, llamamos a los señores de Tigo y dijeron de que teníamos que cablear desde aquí y subirlo, no solo con el repetidor. Eh, nos cuesta como 30 dólares, parece. Y, y bueno, este, vamos a pensarlo, a ver si lo subimos. Pero antes voy a ir porque nunca me ha fallado. Es más, esta, esta máquina, eh, no necesito digitar el, 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 mi password para ingresar, sino que, o la clave, pues. Es, sino que me identifica el, 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 el rostro, porque así lo, lo he configurado. Oye, esa máquina que estoy usando, como tenía tiempo de no usarla, ¿verdad? Este, hasta el teclado. Las teclas no, no dan, estaba que mandarla reparar. Ya. Eh. Sí, pero, pero bueno. ¿Qué tal estuvo la clase ayer? Bueno, en lo personal, sí, me ayudó varios puntos. Que por favor, sobre lo de arte. Ok. Que no lo conocía. Soy de algo ahora. En mis ventas. Me dio resultado. Me dio resultado. Sí. El, el, el. Eh, me parece que el curso toca algo de ventas. Al final, eh, recuerdo que los, estuve revisando el contenido y toca algo de, de, de ventas, pero. Yo he sido más vendedor que, que, que mercadólogo, antes, hace buen rato, pero a partir, como de, antes de la pandemia, dos mil dieciséis, quince, más o menos. Y, bueno, como tuve un posgrado de mercadeo, recién graduado, pues, entré a un, a un posgrado de mercadeo. Entonces, porque mi idea era trabajar en una agencia de publicidad, como creativo, me, me, me gustaba esa, tenía en mi mente eso, pero, pero de ahí, eh, para mi fortuna, digo, eh, me reclutaron como vendedor y tuve una formación de vendedor que yo ahora ya no lo veo, ya no las veo en las compañías. Entonces, yo estuve, mi primer, bueno, no, 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 sí, bueno, sí, mi primer, mi primera, eh, experiencia en ventas, en ventas, fue vendiendo seguros, en una empresa que, bueno, ahora ha retornado, pero desapareció una empresa de seguros estadounidense que se llamaba Alico, Alico, American Life Insurance Company, así se llamaba. Entonces, sigue, en el mundo, eh, sigue, pero aquí se desapareció un buen rato. Entonces, eh, dejé de, eh, tuve éxito, digamos, estuve como unos seis meses, pero lo que pasa es que yo estaba estudiando, eh, recién comenzaba a estudiar y, eh, no sé, eh, yo vendía seguros de vida, eh, seguros de vida individuales, personales. Entonces, no eran seguros empresariales, ni corporativos, ni, ni colectivos. Entonces, había clientes que me decían, mira, allá voy a estar en el rancho el sábado o el domingo, llégate allá y allá firmamos el documento. O sea, me destruía toda mi vida social. Y mi vida social implicaba que yo tenía que reunirme como trabajaba y estudiaba, como muchos días, o todos aquí, eh, porque eso es el esfuerzo y el sacrificio que uno debe de ser, para las privaciones que uno tiene. Esa vida social implicaba reunirme con compañeros después de clases. Y yo, yo, este, eh, en la UCA comenzaba a las, a las cinco y veinte, la primera clase, y a las ocho y cincuenta terminábamos. Y de ahí para la casa seguir trabajando y reunirnos, sobre todo cuando ya uno está en la, en la carrera arriba de la mitad, eh, ya los trabajos, perdón, la, la, la cátedra se vuelve más, más dinámica y más práctica. Por lo menos cuando yo estaba en la UCA y teníamos que reunirnos constantemente para, para estar. Entonces, yo dije, no, dije, porque a veces tenía que, que, tenía que, que parar una reunión por un negocio, y primero el negocio y después todo lo demás. Pero para mí, que era soltero, primero era mi carrera y después cualquier otra cosa. O sea, sé que renuncié a eso, pero, eh, renuncié porque me reclutaron de una empresa que se llamaba Moore Business Forums de Centroamérica, otra internacional. Y ahí me dieron una capacitación en ventas como nunca la he, perdón, como nunca la he, como nunca la he recibido. Y entonces, eh, durante un año me estuvieron preparando. Y ahí conocí yo lo que se llama, eh, la, la capacitación sobre la marcha. Bien interesante. O sea, y sí aprendí un montón. Luego empecé a incursionar en la parte de, de, de marketing, de marketing ya más fuerte, porque fui ocupando un cargo de gerente general de ventas y mercadeo, eh, subgerente de ventas, supervisor de ventas, eh, gerente de marca de varias empresas y así, ¿verdad? Eh, asesor de negocios corporativos, entonces tenía mucho que ver con las agencias de publicidad y fui a caer a algo que para mí había sido siempre como un sueño, trabajar, ahora era mi objetivo, ¿verdad? Y entonces, eh, pues así fui empapándome y es fascinante y en la, esta experiencia que he tenido, eh, pura experiencia pues vivida, no, 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 no solo de textos y libros ni cursos, eh, me he dado cuenta, me di cuenta y de que lo que ahora yo llamo que ventas y mercadeo es un, es un matrimonio indivorciable, indivisible. Entonces, por eso las gerencias comerciales, yo cuando llegaba a una parte y que yo era gerente, le ponía gerencia comercial y abajo de la, en la estructura organizativa, en un organigrama, ahí ponía, eh, el departamento comercial o el área comercial y el área, perdón, el, 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 la unidad o la división comercial separada abajo organizativamente por, por ventas y por mercadeo, porque son diferentes, pero complementarias. Entonces, no puede subsistir una sin la otra. En algunas partes, en microempresas, por ejemplo, no se logra identificar, porque yo, el año pasado estuve, hasta este año, inclusive, hasta como por marzo, durante seis meses estuve, eh, asesorando cuatro empresas, guatemaltecas, y en las cuatro empresas, todos los dueños eran todólogos, entonces yo les preguntaba quién hace la venta, yo me decía, y quién hace el mercadeo, yo, ajá, y el resto, yo, todólogo, eh, nosotros hicimos un estudio aquí, eh, y logramos identificar que en las, en las MIPIMES, en las medianas, con menor, eh, con menor, con menor porcentaje, o con mayor prevalencia, eh, de lo que a continuación les digo, que son todólogos. Así es que, pero es así, el emprendimiento es así, y además uno no tiene los recursos financieros como para poder, como para poder, eh, disponer de una plata y hacer la separación. Bueno, ya dimos chance, ya estamos, eh, sobre la hora, estamos catorce ahorita, es, exactamente, daré uno o dos minutos para que se incorporen el resto. ¿Algunas opiniones sobre la, sobre la, sobre la, la exposición de ayer? Escucho, no tengan miedo. Eh, ¿se escucha? Sí, sí, Rogelio. Bajalo, Bruno, este, buenas noches, espero que hayan tenido un excelente día. Bueno, pues, con la charla de ayer, pues, me gustó bastante, eh, retroalimenté muchas cosas, realmente, pero sí tengo una duda, realmente. Adelante. Como en esta empresa, o sea, yo he hecho publicidad, yo me he dedicado más que todo al área de publicidad, o sea, unos cinco años de diseño gráfico, pero me ha tocado por primera vez estar en una empresa que no ponen precios, y yo siempre me he preguntado eso. ¿No ponen precios? No ponen precios a los productos, porque igual, yo manejo todo el área, ¿en serio? Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver en este momento. Ah, perfecto, porque aquí, aquí hay una, una estrategia, realmente. Ajá. No sé si adelantarles. Espérenme, perdón, perdón. No sé si quieres decirlo. Hola. Perdón, ¿qué clase de producto es? Son frutas. Frutas, y no le ponen precios. No. Ok. Y eso, y esto es lo más extraño, porque, de hecho, las, creo que son como cuatro o seis competencias que nosotros tenemos, ninguna tiene precios. Fíjense qué interesante está, porque, por ejemplo, yo conozco a estos grandes que traen las manzanas y las uvas y las peras en diciembre. Ajá. Ustedes deben saber cómo se llaman. Sí. De la Pink Lady, la Ovarret, este, la Pera Forel, la Gala, la Manzana Roja. No, no. Bueno, yo creo. Está hablando de variedades de manzanas. No, la gente que, Vidaurre, creo que es. ¿Cómo se llama? Vidaurre. Fruta Vidaurre. Si no la conoce, wow, amigo, hay que conocerla, porque esos, yo sé que son potentes y poderosos. Creo que sí, ya sé cuál es. Sí, fruta Vidaurre, son los más viejos. Pero bueno, ya estamos 20. Vamos a iniciar entonces, vamos a dejar pendiente porque me llama la atención porque debe ser una estrategia y ahora vamos a tocar parte de ese, de esos puntos donde hay que ver a la competencia para establecer los precios. Es correcto. Sí, pero lo ideal es, 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 es costearlos, establecer costos. Entonces, yo supongo que no le ponen precios porque depende de, de los canales de, de suministro que tiene cada uno de los proveedores. Entonces, no pueden establecer, pero existe un costo promedio. Además, existe una parte del costo que usted debe de ponerle el costo de funcionamiento. Por ejemplo, energía eléctrica, este, internet, eh, agua, servicios de vigilancia. Hay tantos, o sea, qué bueno que lo estamos hablando porque esto es muy útil para, para todos los emprendedores y para las personas que aquí estamos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, decimos, ok, voy a, voy a comenzar un emprendimiento en casa, ok, y nos olvidamos que en casa también hay que pagar los residuos. Y si estamos en casa de los padres, bien tranquilos, con los hijos, no le decimos al papá, mira, o a la mamá, mira, yo tengo esta parte, pero hay que ponerla dentro del presupuesto de funcionamiento. Entonces, algo parecido sucede a esta, a esta empresa. Ignoro el tamaño que será, si es grande, mediana o pequeña, no sé, pero bien, esto es útil para ustedes porque, porque hay muchas personas, me encanta esto de que hay bastantes emprendedores aquí y por eso me tomo el espacio como para poder hablar de este tipo de situaciones porque eso hago, yo soy asesor, soy asesor de empresas, ¿verdad? Bueno, estamos a 22, reiniciemos. Bueno, hola Javier, Javier ahí viene. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Javier, muchas gracias por el esfuerzo que hace, oye, eso me compromete a dar lo mejor mío aquí, ¿verdad? Y por todos, Javier, porque pues sí viene caminando, nosotros estamos bien galán en la casita, pero bueno, ahora vamos a retomar, ayer lo que hice fue como un panorama general de lo que contiene esta semana, o sea, esta sesión uno, ¿verdad? O la unidad uno, que son las cuatro clases de esta semana. Ayer entramos un poco más fuerte en la parte, bueno, se llama introducción al marketing, ¿verdad? Ni siquiera habla del marketing digital, habla del marketing, pero ya tocamos qué es marketing y este, si alguno tiene alguna duda, pues me gustaría escuchar unas dos o tres opiniones sobre qué es marketing, o sea, lo que ustedes entienden como marketing, si unas cuantas, no lo voy a hacer dedocráticamente, sino que quiero que alguien me diga, ok, yo entiendo el marketing como, pa, 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 dos que tres cosas y ya, es bien importante para cada uno y para mí. también quiero aprovechar si algo no les parece de como estoy dando la clase, ustedes me llaman, me llaman, porque si me van a regañar así públicamente, pues si no, no, uno, este, el jefe regaña en privado y felicita en público, ¿verdad? Y cuando hablamos de jefe, hablamos que los papás también, hay veces cometemos la torpeza de regañar a nuestros hijos frente a un montón de gente y los hacemos hacer vergüenza, ¿verdad? Eso no se debe hacer porque a uno le queda huella, ¿verdad? Aún cuando ya crece, pero bueno, eso es puro, puro psicología infantil y todo lo demás, pero nada que ver. Ok, dos que tres opiniones sobre marketing, si comprendemos qué es marketing, alguien que me diga, Astrid. Buenas noches a todos, bueno, desde mi punto de vista, el marketing es como una estrategia que las empresas tienen para hacer llegar su producto al consumidor, vea, y este, dentro de lo que vimos ayer, también se puede determinar en qué sectores nos va a funcionar el marketing digital y en qué sector es el marketing normal, vea, porque si es algo novedoso, un videojuego o algo, va a ser mejor en un marketing digital, ¿por qué? Porque toda la juventud ahora está en los teléfonos, computadora, o sea, ya nadie lee el periódico de los jóvenes, nadie, es raro que estén viendo televisión y si están en la televisión están en Netflix o algo más, más novedoso que viendo noticias, entonces creo que el marketing en sí es la manera de llamar la atención del consumidor para atraer sus clientes, en mi opinión. Bueno, Eli Zabeleta si nos ayuda con una opinión por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, mis disculpas por no poner la cámara pero estoy algo agripada y no tengo mi mejor cara, entonces ahora pedirle permiso para no tener la cámara. Ah, está bien, se lo agradezco muchísimo, yo debería predicar con el ejemplo pero tengo problemas también, a mí me encanta que me miren. Bueno, sí, solo ahora. No, no, tranquila Eli, dele. Una opinión sobre el marketing. Fíjense que yo realmente soy nueva en todo esto, yo estoy aquí por el emprendimiento que yo inicié hace un poquito más de un año y realmente yo escuchaba mucho la palabra marketing pero no tenía claro qué era realmente y me ayudó un montón la introducción que tuvimos ayer. Yo me quedé con una una definición que usted nos decía que decía que es crear demanda de productos y servicios o sea, ese como ese llamamiento que se tiene que hacer verdad para que para crear personas que quieran consumir el producto entonces no sé, yo he quedado bastante emocionada de seguir aprendiendo en este curso y ayer todo el día he pasado meditando en todo lo que hablamos ayer revisando la presentación entonces eso así me llevé bastante de la introducción que tuvimos. fantástico 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 quiero comentarles algo fíjense que yo como también he sido catedrático universitario de dos universidades de la UCA y de la pedagógica este yo en mis evaluaciones no no tomo en consideración por ejemplo que alguien se aprenda de memoria un concepto o sea a mí no o sea yo siento que no tiene sentido porque hay una palabra que se me va a olvidar dentro del concepto y voy a perder todo el concepto pero como Elizabeth como Eli que acaba de decir mira a mí me marcó el hecho de que es encontrar definir y crear la demanda de alguien en base a un producto que es lo que vamos a ver más adelante entonces eso me encanta lo importante es que ustedes comprendan una, dos, tres, cuatro cinco palabras si su respuesta está orientada a decir que son acciones que son todo lo que yo tengo que hacer que es de llevar mi producto desde la producción hasta el consumidor todo eso tiene que ver todo es marketing ¿verdad? Jessica Jessica Luna dígame algo sobre el marketing por favor y con esto cerramos y vamos a abrir ya la presentación Jessica Jessica la una Jessica la dos se perdió el corrolita que estábamos rifando ¿Puedo dar mi comentario? Por favor Daniela se lo agradezco mucho dele tengo mi cámara porque estoy en el tráfico de salvador del mundo y están construyendo no, no, no no se preocupe no se preocupe con el marketing para mí es una estrategia comercial como lo mencionaban los compañeros ¿verdad? el marketing tiene como haber la competencia y hacer mejoras ¿verdad? en cuanto a nosotros los emprendedores y en cuanto a las empresas su marketing mejorarlo de otras empresas ¿verdad? aún así yo lo pongo en práctica en mi emprendimiento las grandes empresas hacen su marketing para poder llegar a un cierto grupo de personas entonces para mí estrategia comercial y a la vez como de competencia ¿verdad? estar como a la vanguardia de las empresas grandes porque sabemos que los pequeños emprendedores no nos podemos no podemos competir con las grandes empresas por ejemplo ahí escuché que tenían Shane igual aunque en El Salvador tengamos distribuidores de Shane o que vendan no nos podemos poner a la competencia de la marca Shane como la empresa original pero sin embargo hacen el marketing con la marca Shane entonces ya las personas por el marketing de la palabra Shane me imagino las personas que tienen ese emprendimiento les va súper bien porque utilizan el nombre de la empresa original entonces para mí ese es el marketing ¿verdad? no sé si estoy equivocada no, no, no está bien perfecto perfecto quiero aprovechar usted acaba de tocar algo bien importante ver todas las demás empresas cómo hacen qué hacen y créanme que ver otras empresas que es lo que están haciendo sobre todo cuando vemos empresas que lo están haciendo bien entonces nosotros debemos de estudiarlas y eso en marketing se llama en marketing en marketing en general se llama benchmarking benchmarking pueden buscarlo pero benchmarking hay de diferentes tipos hay el benchmarking comparativo el de la industria el interno todo pero ¿a qué se refiere el benchmarking? el benchmarking es es ver lo que la empresa líder está haciendo y y emularlo o igualarlo pero no sólo es igualarlo sino que es tomar lo bueno que está haciendo y mejorarlo desde mi empresa para diferenciarme y hacerlo mejor no como algunos productos chinos ¿verdad? que copian un producto y lo hacen peor ¿verdad? y por eso todo el mundo tenemos en la boca y decimos ah no es chino pero no hay cosas chinas que son muy buenas tienen tecnología por ejemplo ustedes creen que en el satélite que han mandado al espacio van a van a estar haciendo cosas que que porque son chinitas o los hindúes los hindustanes que acaban de mandar un cohete al espacio creen que van a esfuerzar no ya hay tecnología muy buena pero bueno benchmarking es eso es compararme con alguien de la industria por ejemplo si yo estoy haciendo pizza yo me voy a comparar con pizza hat porque lo está haciendo muy bien ¿verdad? me puedo comparar con alguien viejo que es pizza boom porque es que está todavía en el mercado ¿verdad? o sea eso es y agarrar esos elementos que me provee el análisis que yo hago de mi competencia para aplicarlo en el mío en mi producto y ojo diferenciarme porque si yo quiero obtener una buena parte del pastel del mercado en el cual yo estoy debo ser diferente o sea ¿qué me hace diferente a mí mi producto para que la gente lo compre? y además ahora le incremento con esto de la revolución digital le incremento innovar por eso las grandes compañías tienen grandes departamentos de investigación e innovación entonces el hecho que las grandes compañías lo tengan no quiere decir que yo no lo voy a tener o sea ¿un departamento? no no, no, no pero puedo dividir mi cabeza mi tiempo la administración de mi tiempo puedo ponerla ok a tales horas cierro la oficina política de puertas cerradas y me empiezo a parir ideas o sea eso es un departamento de ventas también yo no necesito tener un ejército de vendedores yo como como emprendedor sé que no puedo pagarlos todavía entonces ¿qué voy a hacer? parte del tiempo de de mis ocho horas o diez o doce horas agarrar una partecita porque hay estudios ¿verdad? en lunes en lunes no hay que vender hay que o sea hay que vender siempre pues pero pero lo ideal es martes martes de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde en viernes nunca se vende en la tarde todo el mundo anda allá pensando en la fiesta ¿sí? o sea hay un montón de elementos que en su momento probablemente los veamos pero son tips para ustedes que les son muy útiles y que ustedes las pueden aplicar en sus empresas y también en sus emprendimientos ok en las empresas para las cuales trabajan ok paremos en este momento me gusta que 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 ah bueno si alguien tiene una pregunta que hacerme también y lo quiera quiera que la evacuemos en privado por favor hagámosla para no interferir aquí si por ejemplo tiene que ver directamente con su empresa para no importunar a los demás o incomodarlos ¿verdad? aunque yo la respuesta siempre la voy a dar orientada al curso siempre voy a ir hacia el curso pero no es aquí entonces ustedes me pueden llamar insisto ¿verdad? ah creo que ayer no les puse mi número de teléfono en el chat hoy lo voy a poner pero bueno o lo voy a poner aquí ahorita en el chat para everybody Alba Beltrán no se ve solo Alba Beltrán me sale aquí bueno pero pero bueno ah dice Alba Beltrán que no puede escuchar nada bueno voy a hacer no puedo hacer un mensaje a señas pero bueno vamos a tener algo ok enterado le voy a escribir aquí bien quiero decirles de que los materiales siempre lo van a tener ustedes en el chat del grupo porque hay un montón de cosas yo no leo textualmente salvo que sean algunas información que necesito leer textualmente para que la idea no se pierda pero normalmente perdonen un poco la altanería domino el tema o si no lo domino me he preparado adecuadamente para poder responder y no estar leyendo eso profesionalmente no es bueno ¿verdad? pero en ocasiones hay que hacerlo bien voy a voy a compartir pantalla y vamos a ver ¿ya miren esto? sí ok ok voy a poner aquí voy a hacer más chicos ok para poder tener espacio bien uno de los temas de ahora o el principal pues básicamente es el marketing mix cómo aplicar las cuatro P's con éxito fíjense qué interesante va a estar ahora porque yo voy a hacer una digamos una comparación o vamos a ver algo que es fantástico que es el el marketing mix pero el nuevo marketing mix en este que vamos a ver toca algunas herramientas y estrategias digitales pero aquel es orientado básicamente a la revolución digital que tenemos por ahora no me quiero pasar sin tocar esta las cuatro P's del marketing mix ¿verdad? y entonces dice que el marketing mix este es un es un es un concepto lo voy a leer el marketing mix es un conjunto de acciones así como es el mercadeo es un conjunto de acciones ¿verdad? y tácticas de marketing fíjense de marketing porque esto no salió de las ventas sino que es de marketing enfocadas en lograr el éxito de un producto o servicio desde su desarrollo hay que pensarlo se desarrolla el producto hasta su llegada al mercado o el punto de venta no se asusten cuando cuando miren cuando miren PPS es sí no PPS sí Purchas POP perdón estaba pensando PPS POP Purchas el punto de facturación ¿verdad? entonces o el otro es el se me olvidó ahorita se me olvidó pero es el el punto de ventas así es Point of Purchas POP se llama por eso dicen material POP pero es material POP es Point of Purchas son los puntos de facturación ¿verdad? a los que hablan inglés perdónenme la mala pronunciación pero bueno ahora bien ¿por qué es tan importante el 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 marketing mix? fíjense que el marketing mix viene del mercadeo básicamente es uno de los conceptos importantes del mercadeo ¿por qué? y se llama mix porque la muy buena combinación de estos cuatro elementos de nuestra empresa no garantizan el éxito ¿ya? entonces ¿por qué es importante? porque recogen todas las tácticas las técnicas y los elementos que afectan las áreas más relevantes para poner en marcha una estrategia de marketing ¿por qué más más relevantes? hey más relevantes que que el producto el precio la plaza y la promoción no hay ¿alguien me puede decir la finanza? sí momento pero las finanzas me ayudan pero otros elementos más importantes que esto probablemente los vamos a discutir para mí no existen para mí esto me garantiza el éxito en la gestión y operación de un negocio entonces aquí un poco de historia me dice que la frase fue creada ayer le dije en 1992 pero me refería a este señor ya lo vamos a ver más adelante pero ahora me quiero referir a Neil H. Borden ¿verdad? entonces fue creada por él por el profesor de mercadeo y publicidad Neil Borden pero no sería hasta 1960 este señor cuando Jerome McCarthy que lo vimos ayer resume en cuatro puntos claves las cuatro P del marketing y el modelo del marketing mix entonces el producto precio punto de venta o plaza y promoción y aquí hay algo de que es Neil Borden ok el marketing mix cómo aplicar las cuatro P con éxito las cuatro P representan el producto el precio ya lo vimos ¿verdad? y la promoción quiero hacer énfasis en que no se equivoquen en promoción porque muchas personas utilizamos el promoción como que está en oferta algo y oferta es una estrategia de venta que tiene que ver con el precio ya es una táctica de venta que tiene que ver directamente con el precio la oferta ¿verdad? bien los cuatro factores principales que todos los especialistas en marketing o marqueteros le llaman los mexicanos deben tener en cuenta que en el momento de diseñar cualquier estrategia ya sea online u offline offline es fuera de línea o tradicional o marketing tradicional tienen que tienen que tomarlo en cuenta ¿verdad? para formar su estrategia por eso digo eso es importantísimo entonces ¿cuáles son los elementos que tienen que tomar en cuenta en el momento de establecer sus estrategias para el marketing mix para los cuatro áreas principales? bueno comunicar lo que el producto proporcionará al cliente o sea tenemos que ser claro en decirle a mi cliente mira este bolígrafo te va a ser útil durante X cantidad de tiempo es bonito es muy elegante es esto es lo otro o sea ser claros por ejemplo si voy a vender yuca mire aquí la mejor yuca que tenemos es esta porque es suavecita es esto es lo otro tenemos que decirle este es el mejor chilate que tenemos aquí este es el mejor vehículo ¿por qué? no solo porque yo le digo que es el mejor ¿y en base a qué? a bueno porque tiene estas características mire que lo hacen diferente al otro su sabor las pepecas no comen no comen callos porque son producidos o sea tantas cosas que podemos decir del producto que nosotros estamos viniendo pero sin caer en la publicidad engañosa porque ahora es penalizada por la ley yo no debo decir algo que no es que cumple mi producto ¿de acuerdo? entonces el otro elemento importante ¿verdad? es demostrar por qué el valor del producto coincide con su precio yo puedo hacerles una pregunta aquí ¿qué vehículo es más caro? ¿un Mercedes-Benz o un volvaje en escarabajo? rápido escucho Mercedes-Benz ¿un volvaje en escarabajo? Mercedes-Benz 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 correcto ¿alguien más? bueno no depende ojo ahí voy demostrar por qué el valor del producto coincide con su precio vean si yo a ver primero quiero dejarles esto que es bien claro no hay producto caro en el mercado no existe el producto caro que existe en el mercado bueno no existe porque el producto que entra al mercado y es caro sale tal como entró no hay producto caro en el mercado ¿qué pasa con el Mercedes-Benz y qué pasa con el volvaje en escarabajo y perdón la comparación de las marcas porque la firma volvaje a nivel mundial son dueños de BMW son dueños de Audi y otro vehículo de carrera ¿verdad? entonces no estoy pretendiendo desprestigiar la marca sino que lo que pasa que pude haber dicho un cúter por ejemplo unos carritos chiquitillos que valen como 8 mil dólares no es que el Mercedes-Benz sea más caro sino que el Mercedes-Benz vale lo que me entrega ¿ya? y el Volkswagen vale también lo que me entrega por ejemplo pienso yo nunca lo he hecho ni lo voy a hacer primero Dios no le sucede a nadie si yo me voy a un barranco de unos 10, 15, 20 metros o un Volkswagen lo más probable es que me me golpee severamente y casi que pierda la vida si yo me voy con un Mercedes-Benz en ese mismo barranco probablemente no me pase nada ¿por qué? porque el habitáculo que es donde están es como una burbuja donde van todos los asientos y tiene tantas bolsas de aire tiene hasta en el techo que no me va a pasar nada entonces no es que el Mercedes-Benz sea más caro sino que el Mercedes-Benz me entrega lo que yo espero como cliente o me va a proporcionar seguridad confort ego lo que ustedes quieran pero no representa que sea más caro ¿y cómo es eso? no, no el Mercedes-Benz tiene un valor que para mí probablemente no es alcanzable pero sí puede alcanzar pero eso no lo hace más caro yo no tengo plata para comprarlo pero no es más caro si quedan comprendidos ¿ustedes han escuchado cuando dice no eso vale su peso en oro o sea se refiere a que el valor que entrega ese elemento que estamos hablando que vale su peso en oro el valor es tan bueno que no me importa pagar el precio ¿verdad? siguiente aparecerán los puntos de venta donde el público objetivo de la empresa frecuente o sea yo no puedo estar vendiendo por ejemplo helados en el polo norte para ser extremista ¿ustedes creen que me va a ir bien? pero si me voy a un desierto y vendo agua la voy a vender en el precio que yo quiera ¿ya? entonces eso es el punto por eso hay que hacer un estudio de mercado o un estudio de factibilidad mínimo para determinar si va a funcionar o no va a funcionar el producto donde yo lo quiero poner y hay estrategias por ejemplo si yo voy a poner un negocio una farmacia o una venta de chilate o una venta de típico o algo así en una calle donde donde por ejemplo del lado derecho en la noche me va a dar mucho me va a funcionar exageradamente porque del lado derecho uno va en tránsito y puede ingresar ¿verdad? por ejemplo aquí en Santa Tecla con perdón de los que no conocen la Chiltupán pero la Chiltupán es la que viene del platillo del redondel del platillo o de multiplaza o de las cascadas hacia arriba hacia Santa Tecla entonces cuando uno pone un negocio del lado derecho depende del tipo de negocio que va a poner por ejemplo quesería o sea lácteos el pollo el pollo todo eso le va a dar resultado porque usted viene en dirección que ya va a parar a su casa y usted no le va a costar a pararse pero en la mañana cuando va a parar San Salvador a su trabajo usted cree que se va a parar o va a dar la vuelta para ir a comprar queso o va a ir a dar la vuelta no lo va a hacer entonces el tráfico de personas es más eficiente y es mejor para mí si está del lado derecho y no del lado izquierdo espero me hayan comprendido allá en la Jerusalén por ejemplo había un negocio de Ben's Coffee entonces lo cerraron ¿por qué? porque no daba para ir a ese Ben's Coffee yo tenía que venir a dar la vuelta hasta hasta a multiplaza alrededor de Naciones Unidas para irme imagínese costoso quebró ahora hay unos lácteos pero que está del lado derecho cuando la gente viene en dirección hacia las colonias que van a para dormir bueno me extendí en esto luego también usar estrategias de promoción ojo promoción efectivas para llegar a los clientes potenciales no estamos hablando de ofertas aunque después lo vamos a tocar promoción es hablar dirigirme adecuadamente mandar un mensaje correcto ¿sí? entonces esos son los elementos que hay que tomar en cuenta en el momento de hacer una estrategia de marketing digital preguntas hasta este momento ok continúo hablemos ya básicamente del producto el producto resume lo que sea que estés vendiendo o sea lo que yo estoy vendiendo eso es tienes que resumir eso sea producto tangible o intangible si es un seguro es un producto intangible pero es un producto ¿verdad? entonces una campaña de marketing que sea potente fuerte sólida tiene que comenzar con eso con lo que hablábamos antes los cuatro elementos que tocamos anteriormente en la en la diapositiva anterior tiene que tiene que detallar claramente cuáles son las ventajas beneficios que ofrece mi producto para que me lo puedan comprar ¿sí? y de igual manera cuando yo ofrezco beneficios indiscutibles que son probables voy a traer a mi cliente objetivo a mi buyer persona ¿ya? voy a aprovechar con esto con el buyer persona ojo en texto ustedes pueden encontrar que dice de que para definir el buyer persona o el cliente ideal mío de mi empresa o de mi producto yo tengo que basarme en un ser que es imaginario o sea que no existe pues entonces no es cierto lo que no existe es digamos el nombre porque es lo único que yo le pongo pero aún si existe fíjese porque si yo le pongo por ejemplo Francisco Pérez y yo entro a las redes sociales y busco Francisco Pérez en Instagram Francisco Pérez en TikTok en todos me va a aparecer entonces existe es que para mí no existe ok sí ¿por qué? porque lo he tomado el nombre al azar me he inventado un nombre pero y con los palotes le pude haber puesto ¿verdad? pero hasta ahí llegó la inexistencia o lo ficticio de este ser porque el resto de cosas definen el cliente ideal mío y lo idealizo en base a las características que yo creo y estoy seguro que mi producto va a satisfacer ¿estamos claros con eso? espero que sí entonces ok entonces cuando ustedes alguien les diga sí no el baile de personas es el cliente ideal no en la idea no es el cliente ideal para mí es el idóneo para mí ¿sí? entonces aquí estamos hablando de eso ¿verdad? entonces mi cliente objetivo y cuáles son las necesidades que va a satisfacer mi producto de ese segmento de ese target o de ese universo o de ese cliente objetivo al cual yo quiero llevar entonces aquí habla de un anuncio de un automóvil ¿verdad? que parecido a lo que ya les hablé ¿verdad? entonces de que por ejemplo hay que detallar los detalles hay que destacar los detalles que tiene mi vehículo ¿verdad? entonces porque si solo me voy al precio probablemente no sea muy convincente el que yo le diga mire y de aquí les puedo decir por ejemplo cuando se presenta una oferta una oferta o una cotización lo que llamamos normalmente a un cliente las ofertas tienen dos grandes partes ojo para todos los que presentan ofertas ¿verdad? tiene dos grandes partes una es la parte técnica y la otra es la parte financiera y normalmente o ideal o sugiero que siempre pongan la parte técnica ¿ya? y dice estimado señor es un gusto saludarle y bla 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 a continuación de acuerdo a lo solicitado por ustedes yo les presento la cotización o la oferta del producto tal y dice uno romano uno oferta técnica ahí bla 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 todas las características que tiene mi producto es donde yo lo estoy convenciendo en un papel o en un texto que me tiene que comprar a mí o que me debe de comprar a mí porque tengo todas esas características y después sigue la oferta económica romano dos oferta económica ¿y por qué no al revés? no porque fíjense que en un montón de empresas hay gente que se dedica a comprar son expertos en compras y aunque alguien como ustedes emprendedor no sea experto en compras si alguien le dice mire fíjese que tengo esta agenda sí y le cuesta 500 dólares una agenda inmediatamente lo va a mandar por allá este actor está loco va a decir como 500 dólares no es que mire fíjese que esta agenda adentro trae un iPhone y trae esto además tiene hilos de oro y esto solo es para ejecutivos CEO del mundo ah y cambia o no o sea los buenos compradores perdón ahí le tocó el ego al que estaba comprando ya lo puso en perspectiva de ah yo merezco esto le hace cambiar le creó la necesidad exactamente supóngase ustedes que Amazon quiere mandarle unos regalos de este tipo a los CEOs de las empresas principales con las cuales ellos trabajan ustedes creen que no van a hacer esta inversión de comprar una agenda de 500 dólares y además a saber que tiene que han inventado algo buenísimo con esta agenda pero ven el punto o sea si yo le digo yo entro patada al pecho que vale 500 dólares y después le explico que tiene la agenda ya la revuelve fácil si ya la fallé ni siquiera van a ver mi oferta ah pero si yo le digo mire esta agenda tiene dentro un iPhone y esto y lo otro bla 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 y cuesta 500 dólares hasta barato le puede parecer eso es lo que tenemos que ver continuemos el precio hablábamos hace un ratito del precio es la cantidad de dinero y hablábamos la comparación que les hice en ese momento con el con el Volkswagen escarabajo y con el Mercedes Benz entonces dice que 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 es la cantidad de dinero que debes cobrar por tu producto para obtener ganancias por supuesto por eso decía y me parecía extraño lo de las frutas yo tengo que tener un costo arriba del costo tengo que tener gastos y arriba de los gastos debo tener un margen de utilidad que me permita a mí seguir operando ya entonces por eso decía yo yo venga la abuela a la casa de mi papá sí pero y los costos de 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 los gastos que tenemos acá ey aunque no se los deje a tu papá pero tienes que ponerlos ahí como gastos de operación para qué para qué bueno te sirvan como 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 un ahorro o porque se los tienes que dar a tu papá a tus padres pues pero tienes que tenerlo en cuenta para qué porque ese es el producto ese es el valor del producto es el valor real de tu producto y tienes que obtener utilidad si no vas a estar mal entonces al crear la estrategia de precios un buen punto de partida es observar la competencia que por ahí creo que lo dijo Lisset sí y al observar la competencia o inclusive hay un benchmarking que es interno que es comparativo con un departamento versus el otro pero no quiero entrar en esos detalles porque los voy a enchibular pero es bueno ver a mi competencia como decía eh quién decía Edwin no eh con las frutas que no tienen precios y que ninguno tiene ahí voy a platicar con usted oye después me ha encantado eso me ha dejado así muy 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 inquisitivo entonces verificamos cuánto cobra la competencia eso me va a dar una muy buena idea si estoy fuera de mercado estoy dentro del mercado y además si los productos son similares yo no voy a tener ningún problema en ponerle el precio o venderlo al mismo precio de mi competencia ah ojo pero si mis manzanas son más grandes son más jugosas más dulces entonces y aquel vende unas manzanas pequeñas yo no yo al vender por unidad no le voy a poner el mismo precio a menos que lo venda por libra como venden los supermercados ahora pero es así es importante ver por ejemplo si yo voy a hacer un emprendimiento típico en mi colonia debo de ver primero si hay otro que ya está ofreciendo dónde me voy a poner si hay tráfico o no tráfico si mi casa está en el último pasaje y al final del pasaje y ahí hay un tope o hay un barranco ustedes creen que alguien va a llegar a comprar sí si son ricos pero me va a costar mucho entonces no debo correr ese riesgo me voy a poner ahí donde está el murmullo de gente ¿verdad? bien entonces en el precio también es importante por eso les puse este ejemplo debo de ver qué ofreción qué versión o qué opción yo tengo si es lujo si es estándar o si es económica por ejemplo los pasajes aéreos le dicen antes le decían clase económica pero como eso ofende al público y yo pongo comentarios reseñas negativas entonces ahora no han cambiado y dicen ya no dicen no que dicen clase ejecutiva ya y la primera clase entonces cambiaron de la clase económica a la clase ejecutiva entonces es diferente ¿verdad? bien continuemos preguntas hasta este momento no bueno perfecto seguimos con el punto de venta no nos vamos a entender mucho en esto aunque sí quiero dejarlo claro ¿verdad? entonces incluye dónde te encuentras en relación con la ubicación de tu cliente ya lo hablamos de los típicos no me voy a ir a poner allá donde no hay tráfico ¿verdad? y entonces es así como donde necesitas colocar tu publicidad para llevar a tu público objetivo ustedes han visto unas cosas que se llaman activación de marca han visto unos muñecos que se inflan y toda la cosa están llamando la atención esa activación de marca porque llevo degustaciones y toda la cosa ¿verdad? y están en el punto de venta en el POP o en o en es donde se está facturando ahí la intención de compra de la persona se incrementa porque mira algarabía y aquí ponen hasta música música que en algunas veces ofende hay que ver hasta eso también porque en algunas ocasiones la misma música ofende y yo y hace que yo no llegue entonces el punto de venta es muy importante y es importante cuál es la estrategia promocional que yo voy a generar ahí ¿verdad? entonces voy a ver el marketing marketing de apoyo se llama por ejemplo banderolas panfletos o flyers esos gigantes que están ahí sombrías sombrías al revés un montón de cosas tanta creatividad que hay ¿de acuerdo? por último la promoción que insisto promoción no es oferta por favor grámenlo bien promoción es hablar mucho de mi producto promoción es hacer degustaciones promoción es hacer cocinar con manteca lo que sea o con aceite tal cosa que estas alitas de pollo lo que es es promocionar mi producto entonces si el producto ojo equivale a qué es lo que estoy vendiendo el precio es en cuánto lo estoy vendiendo entonces el punto de venta es dónde yo lo estoy vendiendo entonces qué quiere decir con la promoción es cómo estoy promoviendo mi venta cómo estoy promoviendo la venta o sea promocionar es eso viene de promoción viene de promocionar es de hablar con todo el mundo es de poner algún anuncio que sea atractivo subir contenidos que sean atractivos llegando a eso entonces es definir cuál será cuál será la voz de mi producto cuál será la voz de mi marca para mantenerla de manera coherente en todas las actividades de marketing voy a introducir un tema que aquí se llama la identidad corporativa que no lo tengo acá la identidad corporativa es cómo me percibe a mí el cliente las hamburguesas por ejemplo las de McDonald's ellos tienen una identidad que las identifica yo sé cómo son las hamburguesas de McDonald's entonces si yo me como una una si yo me como una hamburguesa aquí debe de saber igual a la hamburguesa que me como en San Miguel o en Santa Ana o en Guatemala o en Venezuela o en Chile o en Paraguay o en China o en Europa tienen que saber lo mismo o sea la percepción que yo tengo la identidad que me da esa marca eso es es la identidad corporativa o el comportamiento corporativo cómo yo me comporto cómo se va a comportar mi marca eso es lo que debo de mantener siempre y la identidad corporativa está dada por ya han escuchado esto creo yo la misión la visión los valores y la propuesta de valor son cuatro elementos que no lo tengo en su momento eso lo voy a pasar identidad corporativa o comportamiento corporativo cómo me comporto yo como ejecutivo de una empresa soy correcto tengo valores no miento no robo no estafo a la gente hago negocios para siempre caigo bien esa es la identidad de mi empresa ya esa debe ser la identidad de mi producto y de mi empresa ya bien entonces es importante determinar qué es el mensaje que va a funcionar en cada una de las redes sociales donde nosotros vamos a subir contenidos o donde vamos a pautar ¿verdad? esto por ejemplo si una publicación de varios párrafos o sea mucho va a ser pasada por alto en Facebook o en Instagram pero puede ser una excelente oportunidad de SEO para tu blog y ojo cuando es más cuando es un blog corporativo porque ahí sí ¿verdad? es posible que te dirijas a un público que use tanto LinkedIn como TikTok e incluso puedes promocionar el mismo mensaje en todos los canales pero deberás adaptar el formato de tu contenido para que coincida con cada plataforma ¿verdad? entonces eso de que ah esto es exclusivo de una y esto es exclusivo de otra ya está quedando en desuso porque todas las plataformas o todas las redes sociales se están adaptando a su público objetivo o están adaptándose a llegar al target que ellos quieren ¿verdad? y por último para sacarlos de la de no saber es esto el marketing mix como aplicar las cuatro P's con éxito aquí no vemos cuatro P's en el del izquierdo para mí en el del izquierdo veo siete producto precio plaza promoción gente procesos desarrollo desarrollo físico estos son unos pensadores yo me quedo siempre con las cuatro P's soy un poco más tradicional y aquí hay ocho miren dos, cuatro, seis, ocho en el marketing y siempre sigue siendo un marketing mix no lo vamos a discutir ahora solo es para efectos didácticos que quiero que ustedes sepan y que no se pongan como muy cerrados o necios en que solo existen cuatro P's existen cinco siete y ocho hay una por ahí de nueve entonces no se preocupe y esto es el fin de esta de esta presentación ¿existe alguna pregunta para pasar a otra? ¿Li? ¿Sí? solamente un comentario mándeme en el trabajo donde yo estoy sí vendemos máquinas de café automáticas fantástico véndame una con gusto eso entonces justo ahora como usted estaba diciendo sí bueno nosotros normalmente mi jefe tiene ese pensar y también mi compañero que que es licenciado en marketing sí es no ponen precio justamente porque bueno las máquinas de nosotros abarca un poquito más de los mil dólares sí entonces ellos tienen ese pensar de el interactuar con el cliente brindarle la información y luego brindarle las características todo y después el precio claro el detalle es de que ahora justamente tuvimos como la presencia de la competencia entonces ellos pusieron el precio y llegaron al punto en que nos escribieron en las redes y nos preguntaron a nosotros que qué precio las teníamos las máquinas y cuál era el servicio de nosotros nosotros sabemos de que ellos no dan un servicio que nosotros sí entonces pero ahora han llegado al punto de que no sabemos en qué momento se hicieron pasar por alguien más pero ahora están ocupando todas las técnicas de nosotros y llegaron al punto hasta de agarrar los artes de nosotros y y ocupar esas fotos y dicen que ellos son los únicos o sea que venden las máquinas así a ese precio y se han bajado tanto pero tanto en los precios que nosotros nos hemos quedado así como que en qué momento pues cuál es la ganancia de ellos y la verdad es que es es increíble cómo cómo están trabajando ahora las las competencias bueno aquí estamos ante la presencia de un benchmarking lo que pasa que no digo yo no conozco ni su marca ni la marca que ha llegado a hacer esto pero existe como una eso es algo que se puede discutir no en este momento pero voy a tratar de tomarlo desde la perspectiva que les va a ser útil para todos ustedes verdad para los emprendimientos y las empresas donde ustedes trabajan yo diría que existe un poco de deshonestidad van y le tiene validez el hecho de que investiguen porque yo inclusive hay algo que se llama inteligencia comercial sí que es otro término que yo he acuñado inteligencia comercial que es la inteligencia comercial es yo lo voy a comparar un poco burdamente como el cordón umbilical que une a la madre con su feto que lleve en su bien a través del cordón umbilical lo mantiene vivo y lo protege y lo mantiene este nutridito o nutridita y muy bien muy bien entonces la inteligencia comercial en las empresas es la que mantiene el nexo o la comunicación constante o el cordón umbilical con su cliente entonces eso es inteligencia comercial y adivine que es inteligencia comercial es obtener la mayor cantidad de datos de mi cliente verdad pero en este caso esta gente lo que hizo deshonestamente probablemente porque también asesoró a empresas y les di unos tips para devolverles el favor pero hay que ser muy inteligente verdad y ya les voy a dar un ejemplo que relativamente hace poco sucedió entonces en las empresas que asesoro hay algunos que están tomando todo y hasta las características y todo si ustedes no tienen registrada su marca o sus 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 identificadores sus logotipos o isotipos o isologos que también son diferentes verdad este ahí se ha perdido porque pueden demandarlos pero ustedes en lugar de entrar en una franca ustedes recuerdan cuando la Shakira dijo que que habías cambiado un 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 no sé qué un reloj cuál fue el reloj por un Casio un Casio un Casio para un Rolex cambiaste un Rolex por un Casio ustedes cómo creen que se sintió Casio de hecho vendió un marketing y pudieron haberla demandado y entraron en pleito pero no ellos aprovecharon eso y lo y lo cambiaron si entonces ustedes pueden hacer eso verdad darle un sentido diferente y en redes sociales por ejemplo pueden utilizar nuestras máquinas no valen eso porque las de la competencia no dan tal idea bueno pero tendríamos que entrar en algo más y le agradezco la oportunidad pero pero continuemos podríamos discutir podemos hacer una llamada y podemos hacer una reunión virtual inclusive con algunas de las personas y ahí empezar a dirimir algunas cosas pero necesitan más información pero es deshonesto lo que hacen y así es no 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 este son abusivos verdad pero hay elementos como para para poder igual que cuando un medicamento anda funcionando ahí dicen y sacan una aclaración vale hace poco vi uno de los choris que alguien estaba utilizando los choris y que no era lo mismo y que los abstenían de demandarles un montón de cosas pero de eso hay de todo en la viña del señor o sea hay gente deshonesta que se aprovecha de esas situaciones y si no estamos debidamente preparados y debidamente preparados implica tener registradas las marcas logos patentes y todo lo demás secretos comerciales y todo eso de acuerdo espero haberle dado un poco de luz pero es un tema bastante amplio y que si yo quisiera tener mayor instrucción como para poder para poder entrar en mayores detalles y en mayores sugerencias un ejemplo un ejemplo no sé si lo podría decir usted decirlo o yo 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 en mi rubro adelante en el rubro en el rubro que yo tengo que es motocicletas y usted sabe que es bien amplio mucha marca sí 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 exagerado llega muchas personas y lo primero que nos dicen pero son marcas chinitas las que ustedes venden pero porque son clientes que vienen de la competencia que le llaman la atención porque son marcas y todo algo que sí yo sí se los hago ver y se los digo así puede ser marca chinita puede ser de marca pero si no le da un mantenimiento adecuado a su moto la moto no debe funcionar lo que usted quiere entonces ahí el cliente lo primero que me dice él me dice pero no me diste un punto de vista tenés el stop de repuesto claro le mantengo todo el stop de repuesto ya empieza a interesarse en mi marca aunque sea chinita ajá exacto es por una investigación que hacemos a través de de la competencia claro en lo que le pasó a la compañera pues muy deshonesto pues lastimosamente pero yo personalmente yo estudio la competencia pero trato de no mencionar la competencia para que el cliente no sienta que yo le quiero vender es que no se menciona es un la fuerza la fuerza verdad bien craso porque usted está bien te está vendiendo su producto no está vendiendo la competencia correcto correcto va mire así es que bueno muchas gracias ya ya Nelson ya estuvo ok Nelson acaba de tocar algo bien importante él mismo dice chinita a usted como interlocutor o como cliente que le hace pensar cuando Nelson le dice chinita se hace se diluye solo Nelson ya no lo utilice es una marca china si es una china pero tiene tenemos tecnología tenemos servicio tenemos stock de repuestos si y para para como dice para revirarlo fíjese no le diga sabía usted porque eso ofende verdad no quiero informarle o le dice fíjese que en china hay adidas o hay nike en china que valen un dólar puestos en china en pekín pero también hay nike y adidas o new balance o cualquiera que se les ocurra o pumas que valen que valen que valen 30 dólares puestos en china y son los que aquí venden en 150 160 salud Astrid pero pero son dos productos totalmente diferentes aquellos no le van a durar nosotros en la calle podemos encontrar nike de 30 pesos de 35 hasta de 25 cierto pero también yo voy a encontrar otros nike o unos pumas que valen 150 80 dólares 90 dólares ya entonces hay que vender la fortaleza de mi producto y de verdad quítese el chinito porque cuando usted dice chinito le está dando la razón a su cliente y su cliente ya le va ya va metiendo en su cerebro verdad y va reduciendo la posibilidad de compra hacia usted no si es china pero tenemos respaldo tenemos esto tenemos tanto tiempo de estar en el mercado los reclamos que tenemos son muy pocos casi que no tenemos no tenemos reclamos dígale verdad esa es la forma de como uno vende su producto y para todos los emprendedores que estamos aquí jamás digan tengo una empresita jamás tengo una empresita no se dice nunca tengo una empresa porque créanme que es fácil para los que trabajamos las semanas no me pueden ver voy a ver si me activa es fácil decir con una mano el 15 que me paguen y con la otra mano el 30 el 15 me pagan y el 30 me pagan eso es ser un empleado es totalmente diferente cuando yo soy emprendedor ¿por qué? porque yo el 15 tengo que sacar plata para comprar para pagar a quien me está ayudando y el 30 también tengo que sacar plata entonces no es una empresita yo admiro a los emprendedores y me pregunto porque yo no soy emprendedor me encanta hacer esto estar frente a ustedes y asesorarlos y tener ese gusto de que en alguna forma les ha sido útil la información que yo les estoy dando entonces no digan empresitas así tengo un emprendimiento o tengo una empresa de tal cosa es que empresa no lo veamos como que es una empresa un monstruo de empresa si empresa viene de emprender esa es la base viene de emprender si yo tengo un emprendimiento tengo una empresa los viajes de Cristóbal Colón a América eran una empresa si adelante Laura sería como empoderarse de lo que estás realizando o sea que estás vendiendo tu producto tu servicio asumir la beta que es lo que hago yo día a día y siempre a mí me dicen no los clientes a mí me dicen si es que tú puedes ensalzar tu producto porque es tu producto yo que quiero vender por eso solo lo pienso pero claro el mío es el mejor y es el mejor y nadie me va a sacar de ahí aunque la competencia pueda decir otra cosa pero es empoderarse de lo que tú estás vendiendo exactamente una empresa puede ser una venta de lapiceros exacto pero la gente no lo va a ver menos si yo digo es mi empresa exacto pero si eso lo digo tengo una tiendita de lapiceros y como que no lo van a ay que se disminuye ¿sabes qué haría yo? ¿qué pensaría? ahí está maestra a ver qué piricuaco me está vendiendo ahí del mercado han de ser porque la gente le pone de menos mientras que dice yo tengo mi empresa de lapiceros en multiplazo si ya piensan que es algo exactamente aunque la tenga en su casa si es mi empresa es su emprendimiento entonces y ojo alguien decía por ahí no menciona la competencia no tiene por qué mencionar a la competencia si a menos que el cliente se la mencione y usted tiene que tener las suficientes armas y herramientas para rebatir objeciones ya y eso es lo menos que uno hace hablar de la competencia yo voy a vender mi producto si el cliente quiere insistir en hablar de la competencia uno de la manera más corta le dice si mire disculpe Fiki yo sé que ellos participan en el mercado pero no son mi competencia mi producto probablemente sea el mejor o es el mejor porque tiene esto esto no hay que dar mentiras tampoco como dicen vulgarmente pájaro porque entonces quedamos mal y es publicidad engañosa y no nos compran y ahí suben un montón de comentarios negativos o reseñas negativas bien muchas gracias por los por los esto vamos a compartir ahorita tal vez alcanzamos a llegar a algo vamos a ver esto tiene que ver todavía con el marketing bien y si me interesa que veamos esto mire son las nuevas cuatro ya lo miran ok bien hablamos de las cuatro P pero ahora vamos a hablar de las nuevas cuatro P del marketing digital y ahora si estamos hablando del marketing digital entonces el marketing tradicional que es el que acabamos de ver verdad está basado en principios básicos que podrían englobar en lo que se conoce como las cuatro P del marketing enunciadas por el profesor Jerome McCarthy que vimos ayer y que ahora vimos y que son productos precios plaza y promoción en este caso place o distribución ya entonces durante años dice realizar una gran combinación y esto y te va a dar un éxito cuando manejamos perfectamente estos cuatro elementos del marketing de la mezcla de mercado y ojo aprovecho mezcla de mercado marketing mix marketing blended algo así todo eso son las mismas verdad es el mismo término se me ha congelado ¿qué ha pasado? no sé vamos a ver voy a poner en lo ven ahora sí ok las nuevas cuatro P del marketing digital y las aportaciones científicas miren esto como vimos las cuatro P y que hay siete P cinco P ocho P hay un montón de aportaciones científicas entonces pero el modelo diría yo más utilizado o el que mejor se adecua a este momento se adecua no adecua aunque ya lo van a es adecuar se adecua a los términos que yo estoy viendo es el de Idris el de Idris Muti o Moteo Muti ¿quién es? este es el abajo está en amarillo es el CEO de Idea Kutur Kutur es como Alta Costura que es una agencia global de innovación con oficinas en San Francisco Changái Toronto London Dubois y México pero hay en otras muchas tienen a nivel mundial este es un japonés entonces en él dice en que él en el modelo este se proponen nuevas variables dice que deben tomarse en cuenta a la hora de realizar o tomar cualquier decisión en el ámbito del marketing digital o sea estamos hablando de la aplicación de las 4P del mercadeo ahora estamos remontándonos a las 4P del nuevo marketing digital entonces él habla las 4P de personalización habla de participación habla de par a par en comunidades o peer to peer es uno de ah él es mi par dice él es mi partners él es mi compañero o sea eso que ya vamos a verlo más adelante no quiero entonces y además habla de un de predicciones modeladas esto ya las hace clic a ustedes en redes sociales nosotros podemos predecir el comportamiento de hecho ahí hasta nos responde la cortana o la sisi cuando estamos hablando y el celular estaba escuchando entonces puede predecir un un comportamiento de un pero ya lo vamos a ver más adelante por eso dice predictive modeling ¿verdad? bien aquí hay una comparación de las 4P ya voy Rogelio pero dígame ahorita Rogelio adelante es que tengo una una duda usted mencionó hace ratitos sobre los anuncios exacto mi pregunta es la siguiente ¿cuánto tiempo tiene que durar un anuncio? eso es muy importante buena pregunta eso hay que hacer estudios depende de y hay análisis por ejemplo yo le diría que una página web por ejemplo que es plana y que tiene anuncios ahí que son permanentes eso me va a dar idea de de que no la están activando o sea uno me da una mala idea pues y que o ponemos un carrusel ahí y los mismos los mismos cuatro fotografías y la abro ahora en enero lo vuelvo a abrir en febrero lo hablo en diciembre y es la misma o sea ¿qué percepción yo voy a tener de ese anuncio? a menos que si es un anuncio por televisión o por radio prensa o por cualquiera de los canales digitales o que yo lo subo a una red social o a una de las plataformas de estas del marketing digital e inmediatamente comienzo a tener un montón de leads y esos leads se van por un embudo correcto y el nivel de conversiones es altísimo está dando resultados pero como tenemos después vamos a ver herramientas digitales vamos a empezar a medir ¿verdad? ¿cuál es el resultado de ese anuncio? cuando veamos que empieza a bajar las conversiones o el alcance o lo que sea ¿verdad? o las vistas entonces vamos a decir ok, paremos ya se aburrió la marra ¿de acuerdo? la gente perdón estamos ahí o sea no hay algo que ¿verdad? o por ejemplo ¿a qué le parece si yo quiero anunciar productos de navidad ya por marzo? algo tonto es inversión por gusto ¿sí? ok veamos pues ¿estamos? Rogelio sí, sí, sí me parece interesante fantástico aquí hago comparaciones de producto con personalización precio con participación place o lugar con peer-to-peer ¿verdad? mi par a la par promoción con predictive modeling interesante interesante ¿son las mismas 4P? no son diferentes ¿por qué? esta es el marketing digital tradicional o offline y este es de acuerdo a la revolución digital que ahora estamos viviendo que es el marketing digital y las 4P aplicadas al marketing digital con el objetivo de obtener una utilidad o la mejor mezcla que me permite tener éxito continuemos bien yo creo que nos vamos a quedar con esto fíjense porque o sea no importa yo si ustedes tienen tiempo pero tampoco quiero que se ya nos pasamos pero no quiero que se vayan a quejar pregunto al público ¿quieren que sigamos un poquito o paramos? sin pena si hay uno que quiere que paremos paremos ok el silencio otorga voy a seguir un poquito más y entonces después continuamos porque esto es bien interesante muy bien estas nuevas 4Ps ¿verdad? se basan en dos realidades que todos nosotros hemos tenido que vivir la del offline y el online ¿sí? dos realidades abruptas un parte de aguas que hubo lástima no me pueden ver entonces por un lado tenemos fíjense lo ponemos primero entonces por un lado tenemos el internet que ha venido a revolucionar todos los estilos debidos toda la forma de vivir toda la forma de comunicarme toda la forma de vender todo cambiado esto ¿verdad? entonces por consiguiente tenemos que cambiar la forma de venderlo y de publicitarnos en las empresas que es lo que usted dice y por la otra parte tenemos siempre a las personas los clientes ¿sí? bueno las personas son los clientes ¿verdad? personas y no se preocupen porque es que me puede decir pero una empresa es una persona como no si es una persona lo único que es una persona jurídica ¿sí? y las personas naturales que somos nosotros la persona jurídica está formada por personas naturales pero en sí ella es una persona tiene derechos y obligaciones bien entonces por un lado están las personas y por otro lado están los clientes no bueno están juntos ¿verdad? entonces ya que las personas deberían ser siempre el núcleo central de todas las campañas y acciones que nosotros ejecutamos entonces tenemos el internet y tenemos a las personas hay que lidiar con las personas a través del internet de hecho da lo mismo semi empresa es la mejor con respecto ¿a qué? ah bueno imaginémonos que si mi empresa puede ofrecer los mejores servicios y productos ¿verdad? entonces unos precios competitivos ofrecen mi empresa una publicidad que se convierte viral y el nivel de conversión o el porcentaje de conversión es altísimo y de manera rápida rapidísimo ahí va su respuesta Raely entonces y va acompañado de un diseño increíble en mis plataformas ya en mi blog corporativo en lo que yo pauto o sea todo va fantástico ¿verdad? entonces puede ser que mi empresa esté dando todos los pasos de la mejor manera posible ¿verdad? pero si yo realizo cualquier acción dentro de la empresa sin pensar en las personas o sea allá estamos hablando de que hemos vivido dos momentos importantes en este momento lo estamos viviendo por un lado está el internet que ha revolucionado todo ¿verdad? y por el otro lado tenemos a las personas que son nuestros clientes ¿verdad? entonces insisto mi empresa puede ser la mejor del mundo pero si yo como la mejor del mundo hago alguna cosa que vaya en contra de las personas eso es un fracaso rotundo entonces las probabilidades de éxito que yo voy a tener o que mi marca o mi producto tiene son muy bajas ¿ya? entonces insisto puede ser la mejor del mundo pero si yo hago cosas donde no tomo en cuenta a las personas como tales ahí estoy fallando entonces la importancia de las personas dentro de una empresa es fundamental por eso hemos escuchado hablar y si no lo hemos escuchado pues que bueno un nuevo término clientes internos y clientes externos el cliente interno es mi partner mi compañero de al lado de mi oficina o el compañero del segundo piso el del cuarto piso lo que sea adelante Roger ¿cómo podíamos involucrar a las personas en eso? están involucrados tratándolos bien planes de incentivos así como hay planes de lealtad para que ya los vamos a ver más adelante así como hay planes de lealtad para las personas para los productos para los clientes también hay planes de fidelización dentro de las empresas o regalías también sí, sí puede ser una estrategia para fidelizar a los clientes internos o sea a los trabajadores para que no se vayan para tu empresa ¿verdad? esa sería una forma ¿verdad? yo trabajé en una compañía donde todos los meses bueno en dos compañías en Gillette y en Kimberly Clark que todos los meses nos daban un bono y nos daban producto también eso ya creo que todavía sigue bien continuemos por lo tanto la importancia de las personas dentro de una empresa es fundamental muy fundamental ¿ya? tanto hacia afuera como adentro y eso es lo que intentamos demostrar a través de las 4P del marketing digital actual los clientes son los que van a comprar disfrutar y valorar los productos le van a dar el valor que pesa en oro y están dispuestos a pagar lo que sea porque estamos satisfaciendo una necesidad a mis clientes entonces ellos son el punto de partida de inicio de final y de intermedio de todas las estrategias que montemos de marketing basadas en las 4 nuevas P's entonces aquí están planteadas lo que antes dijimos en el cuadro que hicimos en la anterior diapositiva cuando en la otra presentación personalización participación peer-to-peer y previsiones modeladas entonces sigamos que ven ahí un ojo ¿verdad? y hablamos de personalización y estamos viendo un ojo ¿qué tiene el ojo? ¿qué miran en el ojo? una huella digital una huella exactamente una huella digital aparte del ojo la iris y la pornea y todo lo demás ¿y qué tiene que ver con el marketing digital? ah, es que estamos hablando de personalización ya hablamos de las dos cosas de los dos elementos que tenemos que considerar la vorágine exagerada dinámica del marketing digital o de la internet sobre todo no del marketing digital perdón pero tiene que ver de la internet o de lo digital y la persona como tal o sea ahora tiene muchísimo que ver la personalización o sea como yo veo a mi cliente como mi cliente se identifica o ya voy Laurita o genera ese engagement famoso ese compromiso conmigo esa identidad con mi marca entonces esa esa identificación esa no debemos que olvidar eso ¿por qué lo reflejamos en el ojo? porque el ojo es no hay no hay otro igual en el mundo igual que las que las huellas dactilares no existe así tenemos que tratar a nuestro cliente en el marketing digital en el nuevo en la nueva mezcla de mercado adelante Laura después Rogelio gracias licenciado yo he notado que muchas de las publicidades ahora se atacan a las emociones y quizás es como entrar a una manera personalizada o hacerte sentir como dice aquí en el resumen de la diapositiva es como no llegar a las grandes masas sin embargo lo están haciendo pero haciéndote sentir único en mi caso yo soy madre y a veces a mí a mí siempre se me va algo oye es por el cuidado de tus hijos así como decía una diapositiva hacia atrás de lo de los carros o sea si es algo que me va a decir es por el cuidado de tus hijos mira por ejemplo esta silla de auto le va a proteger si existe un percance tu hijo no va a sufrir un golpe etc o o vámonos por el lado todavía más íntimo en mi caso sería supérate realízate es como está atacando mis emociones y me están vendiendo algo he visto que venden como coaching ahora tú puedes si te sientes de esta de esta de esta manera no eres la única pero te podemos ayudar entonces siento que están abarcando masas pero haciéndote sentir único sería esa parte de personalización correcto a ver ya sabemos de que yo no soy único pero de una empresa no voy a vivir de un solo cliente bueno podría ser si compran miles o es el distribuidor exclusivo de una marca si va es mi único cliente y él tiene otros clientes pero yo como como un mortal como un silvestre o como un mortal como cualquiera ya sé yo que no van a vivir de mí pero si en el momento que me están proveendo un servicio o un producto yo me siento en las nubes y me hacen sentir bien entonces estoy personalizando entonces me están tratando súper súper bien ¿verdad? entonces ya voy Rogelio ya es hora de que nos olvidemos del marketing masivo ya aquel que iba para el montón y que nos trataban igual no, 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 no entonces es hora de que nos olvidemos de que todos los clientes son iguales ya voy Rogelio entonces y que una misma promoción puede funcionar de igual manera en todas las personas no es cierto no es cierto debemos de tratarlo de una manera diferente adelante Rogelio dígame aquí bueno yo ya estaba mencionando una chica no sé quién era de que le estaban robando la publicidad esto es bastante importante y ojo con lo que voy a decir una compañera una compañera estaba mencionando para ella ¿verdad? pero esto es una clave en el área de marketing y publicidad si una empresa en este caso la mujer MarX está copiando lo mío ¿verdad? lo que yo publico lo que es de la empresa aquí se puede utilizar una táctica una táctica y este aquí mi estimado lo mencionaba muy bien de la Shakira con roles en caso hágalo al revés entonces una de las cosas que a nosotros nos caracteriza como vendedores como asesores como emprendedores de lo que sea el título lo que sea es la personalización es decir lo lo que nos hace distintos como usted va a tratar el cliente y en este caso pueden decir que Toyota es la mejor sí pero Toyota no tiene algo que yo tengo aire acondicionado no sé si me doy a explicar ¿cómo no? voy a marchar ok Rogelio en horas del tiempo porque con esto voy a ir terminando ¿quién fue la que preguntó eso? perdón el nombre si por favor me dice Verónica Verónica a usted le copiaron todo ¿verdad? sí 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 vaya le voy a dar un tips somos tan buenos que nos están copiando fíjese que sencillo somos tan buenos que nos están copiando y bla 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 otras cosillas pero lo que hizo Rolex somos tan buenos que nos han comparado con un excelente y ahí pueden ver ustedes que hizo Rolex perdón que hizo Casio ¿cómo respondió Casio? en lugar de irse a pleito y toda la cosa respondió de la mejor manera y resulta que vendió triplicó sus ventas gracias a eso a esa canción que la tal Shakira mencionó ahí como para minimizarlo ¿verdad? como para decir Casio es malo y Rolex es buenísimo no vamos a comparar son dos productos diferentes entonces pero ojo con esto somos tan buenos que la competencia nos está copiando o nos ha no robado nos está copiando todo lo que nosotros hacemos ya ahí le queda Verónica gracias sí claro y también si quisiera hablar más después de esto llaman en en conjunto con las personas que estén en su empresa y podemos hablar un poco me van a tener que dar más detalles y podríamos no es que va a ser la panacea pero alguna alguna opinión muy buena les voy a dar perfecto nos vamos a caer por aquí hasta ahora porque ya ya estamos bastante tarde y es por ustedes no por mí hoy ¿verdad? yo les puedo dar toda la hora toda la noche pero pero nos vamos a caer por ahora por algunos de ustedes que son madres y tienen que atender a sus hijos y todo lo demás ¿verdad? entonces les voy a compartir la otra presentación y esta mañana se las comparto o tal vez se las paso ahora para que adelantemos les pido por favor también que vean los 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 videos que están de cada una de las presentaciones no son muy largos ¿verdad? entonces ahí estamos entonces para cerrar mensajes basados en el comportamiento de los usuarios tenemos un montón de estrategias Google Trends Google Analytics Google Shopping y un montón de cuestiones después los vamos a ver en la otra semana probablemente por ahora voy a dejar de compartir nada más agradecerles ¿hay alguna pregunta adicional que no sea tan personalizada sobre lo que hayamos visto? si no entonces ha sido un placer tenerlos conmigo esta noche su atención sobre todo ¿verdad? así es que nos vemos mañana primero adiós entonces ¿de acuerdo? gracias adiós feliz noche gracias el espacio mi número de teléfono por el chat chao gracias gracias Gracias.